Quiero grudir más fuerte que ayer Quiero cantar más fuerte que ayer Quiero saltar más alto que ayer Quiero grudir más fuerte que ayer Cantemos libre, somos libres Libres, libre, en la libertad Quiero cantar más fuerte que ayer Quiero cantar más fuerte que ayer Quiero cantar más fuerte que ayer Cantemos libre, libre, libre Libres, libre, 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 libre Libres, libre, libre Levantaré mis manos hacia ti Amarte Quiero cantar más fuerte que ayer